Bueno, quiero dar la bienvenida a esta nueva faceta del canal Metal Nostrum con una pequeña entrevista a Óscar Martínez, que es el presidente de la asociación Metal Nostrum y queríamos charlar un rato con él para saber, conocer qué es Metal Nostrum. Entonces, en un par de días arranca la segunda edición del festival Metal Nostrum y queremos charlar un poco con Óscar Martínez, presidente de la asociación Metal Nostrum y que organiza este evento, para que nos cuente unas cosas sobre la mencionada asociación y sobre el festival. Entonces, la primera pregunta sería cómo y cuándo surge la idea de crear Metal Nostrum. Bueno, lo primero, saludos a ti Alberto, gracias por esta entrevista y por dar la oportunidad de, bueno, pues darnos un poquito más a conocer y explicar y también gracias a, bueno, las personas que nos van a ver y esperemos eso, que sirva para poder promocionar un poco qué somos y qué es lo que vamos a hacer. Metal Nostrum nace en marzo de 2020, ¿vale? Esto arranca como algo que no tiene que ver nada con lo que somos ahora. Nace el primer fin de semana que nos confinan a todos en la pandemia y nace precisamente porque en aquel momento todo era incertidumbre y a mí se me ocurre, es una iniciativa personal, pues juntar a un grupo de amigos, crear un chat de WhatsApp y espontáneamente surge la denominación de Metal Nostrum. Uno por mi pasión por el heavy metal de toda la vida y otra por mi pasión por una banda de este mundo que es Powerwolf, que tiene un álbum que es metal, precisamente Metal Nostrum, ¿no? Entonces ahí pues se fusiona espontáneamente las dos cosas y aparece el nombre de Metal Nostrum. Y así se crea, se crea pues lo que empieza a ser un grupo simplemente de WhatsApp. ¿Qué pasa? Pasan las semanas, pasan los meses, la idea va cuajando, cada vez se nos une más gente, en ese momento vale mucho de apoyo porque son momentos muy duros para toda la población y a partir de ahí, ya han pasado unos meses, empieza a haber una afinidad más de quedar, de empezar a tomar algo ya cuando se empieza a salir, de empezar a poder hablar de otras cosas y surge la posibilidad de hacer una asociación. La asociación se crea con el ánimo de promocionar lo que es la escena musical en principio local y también un poco como para vehiculizar toda nuestra pasión, tanto yo como las personas en ese momento que la formamos, de este tipo de musical, de esta escena musical que compone tanto el rock en sus más sencillas extensiones como el hard rock, el metal y abarcando todos los estilos. Entonces, bueno, pues una vez que se crea la asociación, está perfectamente registrada a nivel nacional, en el Registro Nacional de Asociación, STC, los primeros meses no se puede hacer nada con ella porque todavía estamos en época de pandemia y una vez ya que las cosas empiezan a suavizarse a nivel social, se puede empezar a hacer eventos, pues ahí ya empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer algún tipo de bolo, de evento, hicimos nuestro primer festival y bueno, pues ahora estamos en camino, ya nos quedan prácticamente tres días para hacer la segunda entrega del festival. Bueno, ya nos has contado cómo y cuándo surge, también se ha podido ver con qué fin se creó, que es promocionar la escena metal de la zona de Vigo y entonces ahí voy a la siguiente pregunta, bueno, lo diré, no te preocupes, lo diré. ¿Se circunscribe solo a Vigo y su área de influencia o va más allá? Te lo pregunto porque el anterior evento organizado por Metal Nostrum colectó precisamente con dos bandas foráneas de Vigo, que eran North Slave de Santiago y Cráneo de Ferrol. A ver, inicialmente, por simplificación de todo y porque el tamaño también que tenemos pues es el que es, se centra más en bandas que sean locales o regionales y los primeros bolos que hicimos eran básicamente bandas locales. Pero ¿qué pasa? Aparte de nuestra asociación, nosotros hemos creado nuestro propio espacio en Facebook, ahí tenemos nuestro propio canal y ahí somos más de 21.000 personas y ahí hay personas de todas partes del mundo. Entonces, ese espacio es global a nivel mundial. Tanto se puede publicar un anuncio de una banda que va a hacer un volo en Vigo como de alguien que lo va a hacer en Madrid, que lo va a hacer en Londres o que lo va a hacer en Sudáfrica, por decirlo de alguna manera. Entonces, considero que Metal Nostrum es global, lo que pasa es que por facilidad en principio de hacer bolos, en principio los estamos haciendo en la ciudad, lo cual no significa que a lo mejor más adelante no se hagan en la ciudad. Se hacen en la ciudad, se hacen con bandas locales, pero también se hacen con bandas que en un momento dado te pueden venir, si cuadra que sea un fin de semana, que es cuando solemos hacer o no, mayoritariamente los eventos, que se puedan desplazar, como ha sido el caso que mencionabas, de Northleaf y Cráneo, que son bandas que no son de Vigo, pero sí han participado en eventos que ha organizado Metal Nostrum. Entonces, en ese sentido no estamos cerrados solamente ni mucho menos a bandas de Vigo. Ojalá pudiéramos traer a más bandas, de hecho hemos tenido ofrecimientos para tres bandas nacionales, tanto de Madrid como de Barcelona, pero claro, a veces la logística no es tan sencilla, porque eso ya a nivel de gasto se supone otra serie de cosas y bueno, a ver, hay que mirárselo muy bien, ese tipo de cosas, pero desde luego nacemos como apoyo a lo que es la escena musical de Vigo y también de Galicia, pero no descartamos, y de hecho lo hacemos, el apoyo a bandas nacionales y el participar en eventos nacionales también, sin ninguna duda. Vale, entonces ya después de esto merece la pena tanto sacrificio, después de todos estos meses. Sí, nosotros no estamos aquí, el motivo económico está claro que no nos mueve porque, siempre digo lo mismo, esto nació como un hobby y como cualquier hobby normalmente te cuesta dinero. Entonces, desde luego Metal Nostrum no gana dinero con esto, ni muchísimo menos. ¿Qué pasa? Tiene otras recompensas. A nivel personal, pues tanto yo como las personas que lo compartimos, te puedo decir que al relacionarse con gente que la hay muy buena y es maravillosa de este mundo, que forman el rock y el metal, no tiene precio. La afinidad que llegas a coger con determinadas personas y con determinadas bandas tampoco lo tiene. En contraprestación, yo te puedo decir personalmente, para que se me entienda un poco lo que quiero expresar. Yo antes de Metal Nostrum tenía cinco hobbies, tenía cuatro como cualquier persona. Ahora mismo Metal Nostrum absorbe absolutamente todo mi tiempo. He dejado de ver series, he dejado de hacer muchas cosas porque quieras que no, cuando no es una cosa es otra y siempre estás ocupado y con Metal Nostrum a vueltas. Entonces, eso sí, eso es un sacrificio personal, pero bueno, vuelvo a lo mismo, es como cualquier hobby que uno tiene. Si te dedicas a hacer maquetas de aeromodelismo, te va a costar dinero y te va a sobre todo tu tiempo. Entonces, esto es voluntario. Como nadie obliga, pues sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces, pues sí que merece la pena el sacrificio, sí. Sí que lo merece. Bueno, pues entonces, para que también merezca más la pena, vamos a empezar a hablar del festival que arranca en un par de días. Lo ha hecho el Metal Nostrum Fest con seis bandas importantes. Sí. ¿Qué nos puedes decir de ellas? Así, bueno, resumiendo unas pinceladas. Te os cuento. Vale, el festival es este viernes y este sábado ya. Es en la sala de conciertos Transilvania, en Vigo, local emblemático de la ciudad y donde nosotros hacemos la mayoría de las cosas las hacemos ahí, ¿no? El viernes tenemos a tres bandas. La primera se llama Troll. Es una banda emergente de la escena local de Vigo. Se ha creado este año. En principio ahora mismo están ellos dándole forma a lo que va a ser su primer disco de grabación y es una banda que practica un hard rock instrumental. Entonces ahí hacen versiones de otros grupos, están comprendiendo su propia música, pero es una banda, está formada por tres, bajista, batería, guitarra y ellos practican, como digo, un hard rock instrumental. ¿Por qué los hemos elegido? Porque nos gusta siempre, como ya lo hicimos el año pasado en la primera edición, que la primera banda sea una banda de la escena local y emergente. Y consideramos que este año Troll reunía las características. Después de Troll, bueno, ahí hemos tenido que cambiar el cartel. Tuvimos una incidencia hace dos semanas. En principio había otra banda que eran Chosen Ones y por causas de fuerza mayor no pueden estar. Y al final han entrado en el cartel los Steel Crazy Motherfuckers, que son una banda que practica un sleazy rock guitarrero que es muy, con una voz rasgada, muy característica, que realmente es una sorpresa. Yo a toda la gente que venga le recomiendo que presten muchísima atención a este grupo, porque bueno, aparte de ser unos chavales estupendos, es que a la gente le va a encantar la música que practican. Y posteriormente, pues bueno, viene uno de los platos gordos del festival, que es la presencia de Cherokee, Fran Vázquez comandando a la banda. Y tenemos la gran suerte y privilegio de que ellos actúan en exclusiva, el único show que van a hacer en Galicia este año, y encima presentan su nuevo disco 3. Con lo cual, a ver, que es un disco espectacular. Yo lo tengo, lo he escuchado varias veces y de verdad que merece muchísimo la pena. Entonces, bueno, creo que es algo que la gente de la ciudad y que se pueda acercar, que es amante de este estilo de música, no se debería perder, porque Cherokee lleva mucho tiempo que no actúa en la ciudad y es una oportunidad única. Esto el viernes. El sábado, el cartel, en principio, entre comillas, se endurece un poco más, abarcando los diferentes estilos, que también es una de las premisas que queremos. Y ahí tenemos, empezamos con Setiembre Negro, que es una banda ya muy contrastada a nivel local, que practica un transmetal con letras sociales, muy contundente, pero a la vez son músicos que llevan mucho tiempo tocando juntos y es un sonido muy compactado, se nota que están muy conjuntados. Entonces, aunque sea transcontundente, es muy fácil de escuchar y muy agradable. La verdad que todo el mundo que los ve queda encantado. Y después tenemos a Cuna de Odio, que también es una banda que se está reintegrando ahora a la actividad. Tuvieron un parón en la pandemia, ahora están con nuevas canciones. Prácticamente los últimos dos o tres años se están reactivando y están muy en forma, porque han tocado y la gente que los ha visto ya no ha tenido la oportunidad, pero me dice que están como motos. Y son muy reconocidos también en la ciudad, tienen bastante nombre y bueno, va a ser un espectáculo ver a Cuna en el escenario. Y bueno, y el cabeza de cartel que cierra el festival es Cuarzo, que es una banda que a nivel local tiene muchísimo reconocimiento. De hecho, era una de las grandes apuestas de este año por el festival. Queríamos al Cuarzo y hemos conseguido que estuvieran y que cierren el festival el sábado, con su música característica, metal guitarrero, la voz de Oki, que es su líder, pues es muy característica. Y bueno, venir a verlo, es lo que os puedo decir. Hay que animar a la gente a que venga y llenar la sal. Pero el cartel, muy variado y va a estar muy bien. Yo creo que a la gente que venga le va a encantar, de verdad que sí. Y bueno, ¿cuánto ha costado? Y no me refiero monetariamente, ¿cuánto ha costado montar este festival? Uf, a nivel de esfuerzo, horas, dedicación, preocupación. Cambios, dolor y lágrimas, ¿no? Sí. Me imagino. Bueno, el festival se lleva gestionando prácticamente desde el mes de enero-febrero. Bueno, al final tienen que coincidir determinadas cosas para que un grupo te pueda tocar. Claro, primero que esas fechas estén disponibles. Después, pues que a lo mejor en un periodo de tiempo prudencial no haya tenido una actuación antes, no haya tenido después. A ver, es cierto que en la escena local viguesa hay muchos grupos, pero también hay muchísimos eventos. Entonces, no es sencillo, ¿no? Bueno, ya vamos teniendo un poco de experiencia en estas cosas porque ya digo que es el tercer año que tenemos ya más de tres años y pico de vida ya, ¿no? Entonces, pues uno ya va cogiendo un poquillo de tal, ¿no? Pero sí que quiero decir que realmente sí que es durillo. Es durillo porque, quieras que no, pues son preocupaciones la organización, que todo salga bien, hay cosas que preparar, coordinación. Ahora estamos en la fase final de continuación del evento para que todo esté preparado a nivel musical, a nivel técnico de sonido, a nivel sala, que no falle nada, ¿no? Entonces, bueno, sí es. Bueno, y esperemos que la gente lo valore. Esperemos, sobre todo, que la gente nos acompañe, ¿no? Que es importante. Por eso, te confías en que la respuesta del público será positiva. Sí, siempre, siempre, claro que sí. Yo creo que ofrecemos un buen cartel, que el festival en su conjunto está muy bien, que abarca diferentes estilos de música y no se ciñe solamente a un estilo. Precisamente eso es una de las cosas que queremos hacer, ¿no? Para que cualquier amante de este estilo, pues diga, pues mira, pues me gusta más este grupo que el otro, pero en conjunto que sea un variado, ¿no? Entonces, yo sí que espero que haya una buena respuesta de la gente, que nos ayude, que colabore, que venga, más que nada también por los propios músicos, ¿no? Que podamos generar un buen ambiente en la sala, un gran ambiente en la sala para que sean dos noches, igual que tuvimos la suerte de vivir el año pasado, pues que este año también sean dos noches de comidas inolvidables, ¿no? Que siempre queden en nuestro recuerdo de los que organizamos, de los que asistan y de los propios músicos, que al final es una parte, quizá, más importante de todo esto, ¿no? Si tú ves a un músico disfrutar en el escenario lo que te transmite, es que es muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Que los músicos estén en un ambiente realmente que sea, entre comillas, mágico, ¿no? Y para eso necesitamos la colaboración de la gente, de la ciudad, del público que le gusta esta música y que venga y nos apoye al festival. Y que les vamos a ofrecer unas sorpresas post-festival que yo creo que les van a encantar a todos los asistentes. Sí, 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 sí. E incluso a los que no vayan, incluso a los que no vayan. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Está bien. Bueno, para terminar, bueno, yo creo que ya lo has hecho, pero recalco un poco la invitación para que la gente asista. Sí, claro. A este evento. Lo he dicho, que por favor nos vengáis a apoyar este fin de semana, viernes, sábado. Es importante para nosotros, los organizadores, es importante para las salas, es importante para los grupos. Quiero recordar, apertura de puertas 20-30, ¿vale? Tanto viernes como sábado. El comienzo será entre 20-30 a 21. No se puede ir más allá porque si no vamos justos de tiempo. Y los precios, pues la entrada individual son 12 euros. Hay un abono, existe un abono que son 20 euros para los dos días. Entradas están a la venta en el Transilvania, en el Puff Revolver, en Discos LP, en el Puff Box 46 o también contactando con cualquiera de los administradores de Metal Nostrum, conmigo directamente o con cualquiera de los demás. Entonces ahí hay variedad de opciones, ¿vale? Muy bien. Bueno, ya has contestado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero bueno. Quería añadir algo más antes de que se me olvide. Quiero agradecer, hay mucha gente que nos está apoyando a nivel personal. Es muy gratificante el recibir el apoyo de la gente. Que te digan, joder, qué gran trabajo hacéis. Gracias por preocuparos, por motivar la escena y que esto tenga un recorrido, ¿no? Lo que es el rock, el hard rock y el metal en la ciudad. Y no me quiero olvidar tampoco de muchos sponsors que nos han ayudado, ¿no? Con su pequeña aportación económica, como por ejemplo son la refetería Kraken, Albar, Argasa y muchos. Indica, no me quiero dejar a nadie. Cosmipel, Freeclima, Wireless, Cervezas Madroa, pero que no me dejo nada. El Trotes, Casa Quintela, Café Roar Manel, por ejemplo. Tenemos una aportación especial de sponsors de Kias Río a Motor y de Blendio Ren, que nos ha colaborado en el cartel también. Y después también, aparte de todo esto, dar las gracias a lo que es la escena metal local, a locales como por ejemplo el Hangar 77, al Paz Revolver, a la gente del Vox 46, a Jorge y al equipo de Transilvania, Reserva Rock, también a Patti Castro con Galicia Metálica, Heavy Metal Radio Show, por supuesto a ti Alberto Ladero, que eres familia de Metal Studio y un granísimo colaborador. Vamos juntos de la mano en todo lo que estamos haciendo. Y creo que no me he dejado a nadie en agradecimientos y sobre todo a la gente que sigue el rock y el metal, porque igual que yo soy un gran seguidor, sin nosotros esto no es nada. Entonces nosotros hacemos grande esto. Los eventos también es para la gente, para disfrutarlo. Que el rock y el semi metal y que haya muchas más ediciones como este festival, no solamente de nuestra asociación, de otras asociaciones a nivel local que también lo hacen. Pues muy bien. Bueno, ya nos vamos a despedir, no queremos extendernos más. Hasta aquí esta pequeña charla con Óscar de Metal Nostrum. Le agradecemos la presencia. A ver, en este canal, que su canal, es mi canal, es nuestro canal. O sea, tampoco vamos a ponerle ahí. Y nos despedimos deseando que la edición del festival sea todo un éxito y que el año que viene pueda haber una tercera edición del Metal Nostrum Fest. Efectivamente. Eso es lo que todos queremos y deseamos. Bueno, pues un placer y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Primera sesión, el viernes ya. Muy bien. Venga. Un saludo. Chao. Saludos, chao. Saludos, chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!